¿Cómo están todos y todas? Senador Santa Cruz, Diputado Rebor, Intendente Gustavo Bastián, compañero, amigo Bastián de la Ciudad de Santa Fe, Vice Intendenta, Autoridades de San José, veníamos hablando de Santa Fe por eso, Autoridades y compañeros y compañeras presentes. Primero que nada, la verdad que creo que antes de comenzar tenemos una deuda con esta mesa de hombres que tenemos acá, esperemos que la próxima podamos tener también sentada alguna mujer para estar también aportando a los tiempos históricos que nos demandan en estos momentos. Fundamentalmente, desde aquí, ahora sí los veo en la pantalla, Joaquín, Sofía, Joana, que también han estado muy encima del proyecto, sé que Tato estaba en Casa Rosada y que iba a tratar de llegar y sumarse, en particular trasladarle a todos y todas ustedes, también el saludo de la Vicegobernadora Laura Strata, que no llegó a conectarse, pero en su nombre y en nombre del Gobernador que le deseamos una pronta recuperación, también hacerle llegar las cálidas felicitaciones a todos los ciudadanos y ciudadanas de San José, a quienes hoy están aquí presentes. En el marco de un programa nacional, que es el programa Municipio de Pie, que viene a ser una muestra más de federalismo, que viene a ser un granito de arena más en la construcción de un país federal, que viene a romper con viejos enlatados que por ahí había consolidado el gobierno anterior, que tenían que ver con lógicas del centralismo, que le imponían finalidades determinadas a los intendentes, de dónde tenían que ir determinados fondos, que muchas veces poco tenían que ver con la realidad cotidiana de la gente y con las verdaderas necesidades de sus pueblos. Bueno, este programa vino a romper esta lógica, vino a dar vuelta a la taba y vino a poner en valor la voluntad de nuestros intendentes e intendentas, que son quienes realmente están al tanto de lo que pasa en sus ciudades y que puedan definir a partir de esto, como en el caso de San José, hacia dónde van destinados estos fondos. Así que agradecerles a todos y a todas. La verdad que esto tiene una cuota especial en la ciudad de San José porque no solamente nos encuentra en términos institucionales y en términos de trabajo en el marco de este programa, sino que también la alegría de que nos encuentre junto a un intendente que también está en el marco de nuestra generación, que es un intendente joven, que es un intendente que puede dar fe en el diálogo cotidiano que tenemos con intendentes e intendentes de la provincia Entre Ríos, que es uno de los intendentes que más gestiona, es uno de los intendentes que más insiste, es uno de los intendentes que más puertas toca, y eso también habla de nuestra generación política, de la generación política de Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor Carlos Kirchner, que tiene que ver con que cuando tenemos responsabilidad de gestión, seguimos teniendo lógica de trabajo militante donde no hay horario, sino que hay vocación de trabajo y de transformar la realidad. Para no extenderme mucho más, la verdad que suma un valor agregado que el proyecto de San José viene a fortalecer espacios comunitarios, espacios de contención social, espacios de integración social, que es un pilar fundamental para este gobierno, que es un pilar fundamental en la realidad que estamos viviendo, una realidad tan compleja. Luego de 4 años de un gobierno que fue desastroso para todos los argentinos y las argentinas, que fue desastroso para todos los entrerrianos y las entrerrianas, que hoy encuentra a muchos exponentes del macrismo caminando la provincia, luego de haberla devastado, y la verdad que es indigna, por eso hay que recalcar que hoy la realidad es diferente, que hay un Estado presente, que hay un Estado que acompaña y fundamentalmente que hay un Estado que en profunda articulación, en el caso de Entre Ríos, como sé también que viene ocurriendo a lo largo y ancho del país, hay una profunda articulación con el municipio, la nación, pero también con un gobierno provincial que acompaña. Así que muchas gracias a todos y a todas, los legisladores, por su profundo acompañamiento y la decisión política de estar hoy aquí, pero también siempre estar preguntando, acompañando y gestionando para llevar para pueblos del departamento Colón. Hace un rato estuvimos también en la ciudad de Colón, junto a los legisladores, tratando de llevar soluciones concretas también para allí y para distintas localidades del departamento. Así que muchas gracias a todos y a todas, y ojalá pasen estos tiempos difíciles pronto, y nos encuentren reconstruyendo la Argentina junto a todos y todas y poniendo de pie un país que necesita del compromiso de cada uno y cada una de nosotros. Muchas gracias.